Hola chicos, te habla Berri Arias y para mí es un gusto que estés aquí conmigo escuchando este podcast. Hoy te voy a dialogar un poco sobre cómo puedes monetizar tu cuenta de Instagram y que la misma te dé un dinero extra cada mes. Instagram actualmente tiene más de mil millones de usuarios activos y eso es casi el 15% de toda la población que hay en todo el planeta. Pero ¿y por qué vamos a escoger Instagram? Esta red social durante el tiempo ha sido muy usada por famosos y artistas en la cual tienen al tanto a sus fans de todo lo que hacen. Además, luego de que Facebook implementara la reacción del Me Divierte, muchos se pasaron a Instagram para evitar de cierta forma el bullying. En Instagram resalta mucho lo que son las imágenes, los videos y no es un lugar para publicar enlaces en sí. Entonces, ¿cómo podría yo monetizar Instagram si la misma no acepta enlaces en los bots? En realidad hay tres formas de poder poner enlaces en Instagram y monetizar tu perfil con diferentes estrategias. Muy bien, el primer paso es que tengas una cuenta de Instagram. Puedes crearte una cuenta gratis usando tu misma cuenta de Facebook. Solo es que descargues la aplicación de Instagram y sigas todos los pasos. El segundo paso es trazar un objetivo de monetización. La pregunta es, ¿qué temas o qué tipo de público quieres manejar para así mismo encontrar alguna oferta para monetizarla? Hay diferentes temáticas o nichos que puedes usar. Ejemplo, tema de emprendimiento, ganar dinero, desarrollo personal, salud, bienestar o estado físico. Forex, viajes, multinivel, negocios y entre otros. Tú sabrás qué tipo de temática puedes empezar para posteriormente saber con qué producto o oferta monetizar tu Instagram. Puede ser hasta un restaurante o una peluquería que tú tengas. Luego de trazar una temática o nicho por el cual monetizar, ahora vamos a tratar de atraer personas a nuestra cuenta de Instagram y que puedan dar clic en el botón que dice seguir. En otras palabras, en conseguir fans. Pero debes de tener en cuenta que no debe de ser todo tipo de personas. Deben ser personas interesadas en esa temática de la oferta por la cual vamos a monetizar. Seguro estás preguntándote cómo atraer personas de un perfil específico y que sigan tu cuenta de Instagram. Bueno, te voy a enseñar tres formas de hacerlo. La forma número uno es la siguiente. Debes de iniciar sesión en tu cuenta de Facebook. Luego debes de acceder a este enlace www.facebook.com.slats.admanager Luego debes de configurar tu cuenta de anunciante de Facebook. Después das clic al botón verde que dice crear. Te va a dirigir a un sitio donde te van a salir diferentes opciones. Entre ellas das clic en la cual dice interacción y luego en continuar. En la siguiente sesión, en un recuadro que te sale, en este debes de agregar los intereses. Estas son las temáticas que deseas atraer a tu cuenta de Instagram. Agregas las temáticas, ejemplo, personas interesadas en negocios, emprendimiento, marketing, como tú lo desees. Luego pones el país de donde quieres que sean tus fans. Puedes escoger varios países. Por consiguiente te recomiendo pongas la edad de tu público. Esta puede ser de entre 20 a 60 años. Luego escoges si serán hombres o mujeres o de ambos sesos. Y pones el idioma por el cual te vas a enfocar. En la sesión de ubicaciones es muy importante que hagas esto. Das clic en editar ubicaciones, deshabilitas la opción de Facebook, la opción de Audiense Network y solamente dejas la opción de Instagram. Para que tu anuncio sea visto solamente en la plataforma de Instagram. Luego cliqueas en el recuadro que dice solo con conexión Wi-Fi. Y ya en el presupuesto y calendario ponemos la opción que dice interacción con la publicación. Y en el recuadro de costo promedio ponemos 20 centavos de dólares. Pero tú puedes agregar la moneda local de acuerdo te indique Facebook. Y en el presupuesto diario ponemos 10 dólares al día. Y lo puedes poner en tu moneda local equivalente a 10 dólares. Es lo más recomendable. Ya en la parte final de este primer método das clic en la opción que dice crear anuncio. Solo te quedaría crear el anuncio. Pones una imagen que no contenga texto. Luego en el pie de foto pones un texto invitando a las personas a que agreguen o se unan a tu cuenta de Instagram. Para recibir contenido interesante o recibir un regalo. En la sesión de URL del anuncio agregas el enlace de tu cuenta de Instagram. Y en el botón de llamado a la acción pones el de más información. Con el paso anterior podrás empezar una campaña publicitaria para atraer público a tu cuenta de Instagram. Puedes pausar la campaña publicitaria cuando tú lo desees. Cuando logres la cantidad de seguidores que tú creas que sea necesario. Yo te recomiendo de 5.000 seguidores hacia arriba. El método número 2 es comprando una cuenta de Instagram con una temática específica. Hay foros como Foro Beta o Foro 20 donde puedes ir a la sesión de negocios y comprarte una cuenta de Instagram con miles de seguidores. Puedes comprar una cuenta de acuerdo a la temática de tu negocio o de la oferta que vamos a promocionar o monetizar tu cuenta. El método número 3 es donde tú puedes ubicar páginas de Facebook que vendan compartidas, menciones, las cuales rondan desde los 3 dólares. Y estas páginas de Facebook con miles o millones de fans publican un post patrocinado en sus páginas. Y estos post patrocinados pueden permitirte atraer público a tu cuenta de Instagram. Ahora vamos manos a la obra para empezar a hacer algo de dinero con tus seguidores. Vamos a escoger un producto, un servicio, el cual vamos a usar para monetizar nuestra cuenta de Instagram y generar algo de dinero. Hay sitios web en los cuales te pagan por recomendar cursos, entrenamientos, e-boots y entre otros. Uno de los más populares es Hotmart. Hotmart es una plataforma que te paga hasta 75% de comisión por cada compra de un curso, entrenamiento o e-boots que alguien realice con tu enlace de afiliado. El primer paso es que accedas a hotmart.com, te registres, en la sesión de tu perfil verificas tu cuenta poniendo todos los datos, luego accedes al área de mercado y escoges un entrenamiento, un producto o un e-book digital que desees promocionar. Recuerda que debe ser de acuerdo a la temática de tus seguidores de Instagram. Generas tu enlace de afiliado y este enlace lo vas a agregar en la sesión de tu perfil de Instagram. Recuerda de poner un texto en la descripción de tu perfil de Instagram con un llamado para que las personas den click al enlace. Ahora sí que comience la acción. Debes de ser muy constante, perseverante y paciente. Los resultados vendrán poco a poco y debes de probar el producto o la oferta que mejor te dé resultados o que le guste más a tus seguidores. La fórmula es la siguiente. Vas a postear en Instagram 4 veces al día de la siguiente forma. Vas a publicar 2 posts en la sesión de feed o de noticias y 2 posts en la sesión de tu e-story de Instagram. Los posts que vas a publicar deben de ser de acuerdo a la temática de los seguidores de tu Instagram. No vayas a publicar un tema diferente porque no va a funcionar. Los posts deben de ser muy interesantes. Que al ser vistos por tus seguidores puedan decir ¡Wow! ¡Qué buen post! ¡Gracias por compartirnos esto! La meta es publicar 4 posts diarios aportando mucho valor a la comunidad y sobre todo y muy importante, independientemente de la foto o el post que publiques en el pie de tu foto o de tu post, debes de poner un texto que haga una invitación a dar click al enlace que está en la sesión de tu perfil de Instagram. Un ejemplo sería Link en mi bio o da click al link que está en mi biografía. Esto te va a permitir generar mucho tráfico a tu oferta o servicio de alta calidad donde las personas que acceden pueden comprar el producto de tu oferta o servicio y llevarte una gran comisión. Hay otras opciones para monetizar tu Instagram. Puede ser una oferta de CPA en la cual te registras en una red de CPA o puedes acceder a www.offertbaul.com Te lo deletreo www.offertbault.com Y mirar algunas ofertas y los precios que las empresas están dispuestas a pagarte por alguna acción. Te registras, generas un enlace de esa oferta de CPA y puedes usar también un SmartLink y empiezas a generar ingresos cuando las personas acceden a tu enlace de afiliado, entran a tu enlace y descargan una aplicación, se registran en un formulario o descargan un archivo. También puedes usar esta estrategia para enviar a las personas directamente a alguna oportunidad de negocio que tú tengas o algún servicio que quieras ofrecer. Recuerda que el truco está en la calidad de tus seguidores, que sean de una misma temática y que tu oferta sea del mismo nicho de tu audiencia. Muy bien chicos, para mí ha sido un gusto haberte dado estas pautas muy importantes que te permitirán generar algo de dinero y muy buen dinero con tu cuenta de Instagram. Gracias por escuchar mi más reciente estrategia con Instagram. Hay muchísimo más que contar. Por ello te invito a que me sigas en las redes sociales para que sigas conociendo mucho más de esta estrategia. Muchas gracias a todos por su apoyo. Sígueme en mi canal de YouTube, en Spotify, en iTunes, en Musify y en las diferentes plataformas de podcast. Te hablo Barry Arias y vamos a continuar dando mucho valor. Recuerda que esta estrategia te puede servir muchísimo para cualquier área de negocios online. Sea para CPA, AdSense, negocios de afiliados, tu negocio propio, una panadería, una peluquería. Lo tal es que con esta estrategia vamos a generar muchísimos clientes, muchísimos prospectos y aumentar las probabilidades de nuestros resultados en los negocios online. Muy bien, me despido. Barry Arias. Bye, bye. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.